Música 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 Papapam Música 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 Venga Que tal, se que amaro De cuentas Hostia De aquí estoy viendo algo raro Música 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 Un juego de derrapar que puede salir mal Música 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 Ya veo que voy a tener que cambiar el punto de vista. Hostia, tío, esto es una locura, ¿eh? Voy a tener que cambiar la cámara, tío. Yo no me cojo así. Mira que está bonito el coche, pero... Nos decía que completáramos el oro, pero... Ojo que tenemos que... Tenemos para elegir, me parece que, 1500 piezas, ¿eh? Venga, vamos allá. Compro un motor L4 completo. A ver, abro el almacén desde el menú. Reanudar ajustes pistas... Evidentemente no es el botón menú. Habrá que buscar qué botón es el menú. Ah, el B. Botón B, vale. Compro el motor L4. Aquí lo tenemos. Ya estamos con los 29 puntos. ¡No! ¡Ay, madre mía! Selecciona mover motor a Mazda en el menú. Ahí. O sea, ya está directamente colocado. Bien. Imagina que podremos ir reparando las piezas, ¿no? También los asientos, ¿o qué? Pillar pieza. Vale. ¿Cómo que mantener pulsado para tirar la pieza? No puede ser, hombre. A ver si... Espérate, porque igual es... No. Tío. No es... No es muy intuitivo el tema, ¿eh? ¿Qué tenemos que colocarlo? ¿Exactamente perfecto o cómo va el tema aquí? Mantén pulsado para tirar la pieza. O sea, es que yo creo que lo de mantén pulsado para tirar la pieza el X, que no funciona tampoco. Debería ser para colocar la... ¿Qué tal, Percy? Debería ser para colocar el... La pieza aquí, pero... O sea, no sé, tío. Siempre... Siempre súper intuitivos, tío. Yo creo que tiene... Es un problema de traducción, ¿eh? Directamente. Release. Release. Yo qué sé, tío. A lo mejor me estoy equivocando y es el asiento que no es. Es este otro. Me fastidia que tengo que colocarlo perfectamente, ¿eh? No, no puede ser. No puede ser. Pues genial, ¿eh? Muy bien. Cuando quiera. El juego. Ya lo he roto, tío. O sea, yo... Yo es que estoy flipando. A ver. Además, se ve que... ¡Ojo, ojo! Que lo hemos conseguido, ¿eh? Spameándola lo hemos conseguido. Bien, 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 bien. Lo suyo. Lo suyo. O sea, que en realidad es el botón... Ah, soltar pieza. Pero bueno. Ya está. A lo mejor hay que dejar apretado, ¿eh? Hasta que lo engancha. Yo creo que es eso. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Fallo mío. Haz el almacén para comprar cualquier pieza interior que te falte. Palanca de cambios. Pues venga. Hostia. Hostia, las palancas de cambios. Yo tenía una palanca de cambios de una calavera. Y te mordía la mano, digo, cada vez que la tocabas. Estaba, tenía ahí como pincho. Y no era un tacto muy agradable, la verdad. Desde entonces... En 2018, ¿eh? En 2018. Desde entonces sé que las palancas de cambio... Muy bonitas, así. Pero luego nada, 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 nada funcionales. O sea que... Que le ponemos una katana. Venga, vamos a poner una katana. Y total, esto sería incomodísimo a la hora de... ¿Qué le podemos poner? Universal, universal, universal. Es que te lo juro, ¿eh? No, mira, me voy a la... Me voy a este. ¿Y esta es más barata que las demás? Chacho. ¿Qué quieres que te diga? Será más barata que las demás, pero... Más práctica seguro. Comprar. A ver, si es dejando el A apretado. No. Es spameando. Confirmado que es spameando el botón A hasta que te... Hasta que enganche. Espérate, porque igual la hemos soltado. En el sitio que es... Nos falta hasta el volante, tío. Palanca de cambios. Es que lo que he pillado quizás es un pomo, ¿no? No, yo le he pillado una palanca de cambios. No sé. ¿Vamos a cogerla otra vez? Es que no estoy seguro, ¿eh? ¿La ha puesto o no la ha puesto la palanca de cambios, tío? Yo no la veo que esté puesta. ¿Qué tenemos que poner? Por narices una de las de Carraca, estas. De estas tochas. Nada. ¿Cuál? Esta. Me imagino que es la que más se parece, ¿no? Yo creo que son las que nos seleccionan azul. Fíjate. Sí, sí. Bueno, este es el fenómeno. Venga, va. Comprar. Sí. No, no estoy seguro, pero bueno. Pero. Mira dónde está la palanca de cambios, tío. Ahora, en serio. A mí me pone, mantén pulsado X para tirar la pieza. Y A, soltar pieza, claro. Ahora es mantener, será mantener pulsado para que la, para que la coloque. Yo creo que es eso, ¿eh? ¿Ves? ¿O qué ha hecho? No. Encontrar pieza adecuada. Dios, tío. Vista el ala, por Dios. Ahí parece que... Bueno, espérate. Ahí lo seleccionan rojo, ¿será ahí? No. ¿Y aquí? Ah, 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 vale. Que se coloca ya sola. Vale, vale, vale. Hay un momento en el que hace el desplazamiento y ya sabemos que va la cosa. De acuerdo. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Como siempre, perdón, culpa mía, culpa mía, culpa mía. A ver. A ver si consigo que ahora lo haga. Yo creo que es el punto blanco el que tengo. Ahí está. Es el punto, no es la pieza, es el punto de mira blanco el que hay que poner en su sitio. Ya le voy pillando el troco. Ya le... Joder, se estaba clarísimo, tío. Y estaba clarísimo. De madera. De madera, ¿eh? ¿Cómo sería este? Too fast to vintage, ¿no? Sería. Tope clásico ahí. Haciendo drift. Venga. Voy a aprovechar que está colocado ahí perfecto. Ya, pues ya lo tenemos todo. Ya estaría. ¿No? Acerca el coche, selecciona mover al elevador en el menú. Starting hatch. Dios. Ahora darle botón. Así con el capó abierto y todo. Madre mía. Que pasa bien, mal. Hasta arriba. Y activa las piezas que faltan con el botón Y. Me suena a mí, hombre, tiene mejores gráficos, vale. Pero me suena. Me suena al Car Mechanic Simulator. Me suena poderosamente al Car Mechanic Simulator, ¿no? Es como un mod del Car Mechanic Simulator. Cuesta 30 pagos, ¿eh? El juego. Estoy mirando, ¿eh? Las cajas de cambios. Y estás ajustable. Venga. Las que son 1500. Sí, ¿no? Comprar. Esta pieza aún no está disponible. Joder, pues yo qué puntería tengo, macho. Ah, claro. Se ve como una masa apagada. Caja de cambios normal, larga o corta. Vamos a poner normal. Mira, mira. Para adentro. Vamos a... Tuvo de escape. Sí, sí. Para adentro. ¿Qué más falta aquí? Aquí, joder. ¿Y por qué? ¿Y por qué le faltan estas piezas tan rando? He comprado un coche casetero. Sí, no. Me han faltado unos manguitos. Ya está, ¿no? Acércate al coche y selecciona parámetro del menú. Parámetro del coche en el menú. Más cerca ahora, ¿no? Estoy por quitar una puerta, ¿eh? Usar dinamómetro para comprobar el rendimiento de tu coche. Sí, pero todas estas piezas que le puedo comprar, me pone ahí que están... No puedo comprarlas. Están en gris. ¿Ves? Con lo cual... La primera fase de modificación es aumentar la potencia del motor cambiando el atmosférico por uno con turbo cargador. Para esto es necesario añadir el tubo cargador y reajustar algunos elementos de motor para que el sistema funcione correctamente. Vamos, yo estoy intentando comprar lo que puedo, pero... ¿Comprar? Termina con el tutorial para poder comprar esta pieza. Vale, vale. Algo atmosférico he visto aquí. Que si no me deja comprar nada. No sé, voy para atrás. Ahora vea la ventana de tuning avanzado. Se ve que no nos deja hacer nada todavía. Pues venga, la de tuning avanzado. Aquí podrás modificar el detalle de suspensión, las opciones de conducción, los frenos y la caja de cambio de tu coche. No olvides que estas opciones están pensadas para mecánicos avanzados. Muy bien, ese suyo. Sal de la ventana del parámetro del coche. Ah, que salgamos. Bueno, pues salimos. Enhorabuena, acabas de completar tu primer desafío de garaje. Abre el menú y elige desafío de garaje. Pues venga. Desafío de garaje. 1 de 55. Esta es la ventana del desafío de garaje. Aquí encontrarás todas las tareas disponibles. Seguro preparado para que luego digáis que no leo, eh. Hemos preparado varias tareas para cada coche que te ayudan. Para cada coche. Que te ayudarán a entender mejor los pasos a seguir a la hora de mejorar un coche. Si acabas de completar la primera tarea, así que lo único que te queda por hacer es recoger la recompensa. Vámonos. Pues a la X. Al realizar los desafíos de garaje ganarás créditos y aprenderás lo básico acerca de la construcción de coches y motores. Otra fuente de ingresos son los desafíos de las pistas. Ahora te enseñaremos dónde encontrarlos. Venga. Vuelve al garaje para continuar con el tutorial. Volvemos. Selecciona un jugador. Uno de 160. Dios. Desde aquí podrás ir directamente a la pista. Cada casilla de menú te permitirá ajustar diferentes elementos como el coche, la pista o el modo desafío para ganarles. Muy bien. Experimenta con diferentes coches y configuraciones para poner a prueba tus habilidades a desafío. Y si todo esto está fenomenal. Todo esto está perfecto. Otro logro de esto con 29 puntos. Ahí está. Me encanta. El problema. Como no cambié la cámara me voy a estrellar. Empiezo a derrapar y hago más trompos que Vettel en sus mejores tiempos. O que Leclerc, ¿no? Espérate que me salgo. Joder, pues si estaba chupado y lo he hecho mal. Era solo recto. Yo no lo puedo hacer todavía mejor. ¿Hemos relajado un poco el tiempo, no? ¿O qué? Estoy seguro. Así ya manda el premio de oro. Vámonos. Muy bien, ¿eh? Muy productivo. No, hombre. Cristian. No digas esas cosas. Te van a tomar por un hater. Progreso. Dos de 260. Que ya me ha puesto otro. ¿Cómo va el tema? Ah, bueno. Mira, este. Vamos a hacer este desafío. Si, el problema va a ser cuando empiece a derrapar. Yo quiero cambiar de toma de la cámara. Las cruas, ¿pa' qué? Vamos bien, ¿eh? ¿De oro, no? ¿De bronce? ¿Qué dices, hombre? Qué tono, tío. Algún punto me he saltado. Solo puede significar eso. Oye, yo creo que a lo mejor era el punto tal cual lo había hecho yo, ¿eh? Saltándose. Es la configuración, mira, ¿no? Es la configuración de por fuera, ¿eh? Sí, sí. Estábamos bien, ¿eh? A ver ahora. A ver ahora. Me falla el control de velocidad, tío. Da igual. Me falta el control de velocidad en el punto de... No, en el punto 8. Vamos para allá otra vez. Es que vamos muy lento. Es el 2. 3. Joder, Dios. Es que me voy a salir. 4. 5. La última, ¿no? Lo entiendo, tío. Manda el premio de plata. Estupendo. Me ha parecido genial. No voy a cambiar la cámara porque va a ser peor. Voy a seleccionar otro desafío. Carrera. Solo 3. Bueno, con el dinero tendría que ir comprando mejores piezas. Ya está. Ya nos hemos saltado una. Si es que me sale el circuito al principio. Ya nos hemos saltado uno. Ahí tiene que haber hecho yo... ¿Ves? El derrape. Puro, chaval. Bueno, lo voy a reintentar. No, no. Espérate, espérate. Ahora. Me he dado una vuelta extra, ¿eh? Previo de plata. Casi lo gordo. ¿Cómo es la zona de clipping? ¿Que lo he hecho mal o qué? Lo he hecho mal, tío. El clipping que se tengo que andar derrapando. La vuelta, ¿ves acaso? Ahora sé que no diría que no hemos hecho el circuito y suficiente. Pues la tela, chaval, las protecciones... Ah, vale. No, no. Ya sé lo que ha pasado. Bueno, que tengo que ir en las líneas esas que están pintadas rayadas. Tengo que pasar por ahí. Acabada. Y además, yo creo que tengo que pasar derrapando, por lo que se ve. Yo con esta cámara no... No me apante. Ahora sí lo ha hecho, ¿no? Premiador, ¿no? Genial. Genial, genial. Muy bien. Muy bien. De hecho... Voy a volver al garaje ahora, a ver qué me pone. Muy bien. Créditos 22.000. Oye, por lo menos las cargas rápidas, ¿eh? Desafío del garaje. E instalo el motor L4, que ya está. Neumático 215. 16 pulgadas. Tipo 3. Tipo 4, tipo 5. Comprueba el rendimiento en el dinamómetro. Venga. Este ya estaba completado. ¿En serio tengo que ponerle el alerón? ¿También? Joder. Y los faldones. Ojo, cuidado quieto, ¿eh? Menos mal que... Menos mal que dándole al botón ya te lo buscas la tienda. Eso mola. Y no lo pintamos ni nada, ¿o qué? ¿Te imaginas que le pongo el otro diferente? Ostras, pero este es el... Sí, el derecho. Es que el desafío del garaje 2, de las piezas que pone que le faltan, en ninguna de ellas... Vale, coche asignado. Instala el motor L4, que está. Check. Mira. Bola. Esto mola, ¿ves? Seguro que el tipo de... Por lo que estoy viendo el dibujo será para algún tipo de drift u otro. No es... No lo veo que sea universal, desde luego. Si es que, espérate, que seguramente ya estaba la... Ya estaba la... La rueda puesta, ¿eh? Voy a subirla, voy a elevarlo. Si no, no voy a poder cambiar las ruedas. Yo la dejo por aquí, tú. Sí, claro. Y la llanta, cachondo, pero con qué me montas la rueda, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el desllantador este? Aquí estás. Claro. ¡No! Quiero que... Quiero que la cambie. ¿Qué tal va el juego, Monster? Aquí estamos cambiando ruedas. Llevo media hora de juego. Bien. Supongo. Muy intuitivo. Muy intuitivo. Voy a dejar la goma por aquí. Ah, vale. Es aquí abajo. Ahora. Allá va. Joder, si es que estaba... Estaba clarísimo. ¿Qué pasa? ¿No me puedo llevar la goma? Ah. Amigo. Vale, pues la voy a dejar aquí. Están tan nuevas, hombre. Primero la monto. Y ahora tendré que equilibrarla. Si meterle contrapeso. O sea, tengo que pillar la rueda completamente. Debe para acá. La pongo aquí. El maquinolo este. Y ahora el equilibro. Vamos. Súper fácil. Para toda la familia. Fácil y sencillo para toda la familia, tú. ¿Por qué? Ahora. Te voy a comprarle la... La goma. ¿Te imaginas que se la quita de la rueda de adelante, tío? Ahora que le he puesto así. No pasa nada, Vivi. Si no, hemos hecho tampoco demasiado, eh. En estos 34 minutos. Venga. La colocamos a equilibrarla. ¿Ya está? Quiero pensar que la he equilibrado. A ver. Una cosa es pasarla en este y luego tendría que ponerle. En estos huecos tienen los diferentes... Ahí no se ven. Pero tienen los diferentes plomos, los diferentes pesos. Y se lo colocan. Dependiendo de lo que le toca. Me imagino que la habrá equilibrado. Solo faltará. Que no lo haya hecho. Me puedo reír mucho. Si después de todo esto no lo equilibra. La música es genial, eh. Me gusta. Han dicho, para que haya copyright ahí y avisos y toda la leche, mejor lo dejamos así, tú. ¿Ya llevo tres? Madre mía. Me gusta. Gracias por ver el video. Un poquito de luces, tampoco la había venido mal, ¿eh? Cambio de textura ahí. Y yo es que las estoy equilibrando, igual no hace ni falta equilibrarlas, pero bueno. En el juego me refiero, ¿eh? A ver, ahora. Y por último esta. Me he pasado de plomada. Le metemos un kilo de plomo, ¿te imaginas? Lo típico, ¿no? Lo podía haber dejado en el suelo, ¿eh? También. Oye, esto, no sé, ¿no habrá un almacén para guardar esto? Todo esto lleno de ruedas y neumáticos, como cualquier taller. Va a acabar esto. Madre mía. La rueda, la goma. No, sí. Es un Mazda, sí. Venga, última rueda. Vamos, ¿no? No, no, no. No, no, no. Es que nos falta el túnel de viento, ¿eh? También, normal. Pero bueno, tenemos el premio. Vamos a recoger la recompensa. Instala la pieza que falta. Filtro de aire funcional. Rampa de inyección funcional. Radiador de tipo 2. Pues esto... A ver, coche asignado MX-5. El motor lo tenemos. Como has dicho, filtro de aire funcional. Y rampa de inyección. O sea, los tres. Rampa de inyección y radiador. Todo. Hostia, pero esto ya es un poco... Madre mía. Este es el filtro de aire estándar. Por ahí lo vamos a dejar. Ya habrá tiempo de buscarlo. Venga. Vamos a pillar el filtro de aire de Chupi. Y se lo instalamos. Ahí. ¿Qué más cosas? Filtro de inyección, ¿no? Es la... Ah, aquí es esto. La rampa de inyección. Esta la vamos a... Hombre, esto hay que soltarlo un poco más. Hay que soltarlo un poco más delicadamente. Lo dejaremos por ahí. Y lo otro era... Radiador tipo 2. Vale. Radiador, 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 radiador. Aquí estás. Vale. Yo quería ir a lanzarlo por aquí arriba, pero no sé dónde ha ido. Bueno, ya me imagino que en el menú estará. Ahora me parece que era el tipo 2, ¿no? Sí. Sí, porque el otro lo tengo. Ahí estamos. Cerramos el capó. Vamos a ver qué nos falta para el desafío. Comprueba el... Ya está. Ya está cargado en el dinamómetro. Venga, vámonos. A ver. Hostia, deberíamos de pintar, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Ya sé que nos pida... Eh, hemos ganado. 41 caballazos. Muchas gracias, Yayan. Ojo, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que le hemos ganado. Sí, señor. Y además, recoger recompensa. Vale. Pues me voy a... A las aventuras. Hacer desafíos. Voy a hacer el desafío este que... Eh, pero si tenía... ¿Este le tenía en oro? Lo tenía en oro y me lo ha cambiado. Me lo ha puesto en plata, tío. Vaya, me han timado, ¿eh? Mañana más. Mañana otra vez. Again. Me lo ha puesto en directo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien, ya está. Y ya está. Es un premio de plata. Me falta, me falta Pillarle la La conducción Vamos a ver Este que me han tangado, tío Si lo tenía yo en oro De hecho me pone que tengo 700 y pico puntos, creo Abadio Y se ponga que no Es peor, eh, ahora Que con el motor de antes Y se ponga que no No deja de derrapar este bicho, eh O sea, yo le empiezo a girar hacia el contrario Y no termina de salir nunca, eh Pero si no pueden jugar hasta la noche, ¿no? Y no pueden jugar hasta las 12, ¿no? Pero que el Toki El Toki lo tengo ahí, eh, de todas maneras, eh Ahora voy a probar un par de carreras más Si lo voy, si queréis, pongo el Toki Que estoy esperando a pasarme el Toki 1 Todavía Antes de darle al Toki 2 Me tengo que pasar primero el Toki 1 Pero como está a 60 pavos Pues nada Y como va a seguir a 60 pavos Toda vida Si alguno ya ha terminado Hacerse fotos con él Y me lo quiere pasar Yo lo acepto, eh No, es que todavía me queda Hacerme un par de selfies Con el primer Zelda Ah, bueno, vale Perdón, perdón El nuevo por 37 Ya no sé dónde pillar ahí las cosas, tío Estoy haciendo mal todo el clipping, tío El clipping es, creo que es en las Donde marca con las rayas Tengo que derrapar Y he visto lo del Rojali, sí Bueno, he visto lo del Rojali Que ya la tenía a mirar O sea, no No he visto el directo, no Pero vamos, que ya la tenía a mirar Qué mal, tío Voy a cambiar de cámara A ver si consigo Cómo se cambia la cámara Ajustes Mira, configuración de la cámara Cámara seleccionada Cabina sin ruedas Cabina sin conductor Cabina con conductor Techo Aquí Vamos a intentar esta A ver Es que se Se da un huevo, eh Mucho Mira, tiene que empezar ya a derrapar Y pillar ese trozo, eh Que me tapa el sonido del coche Ahora abajo ¿Qué opino del Rojali este? Bien Bien, sí Lo mismo que opinaba Cuando la anunciaron Está bien Sí Ya está Muy bien 800 pavos O sea Es lo que opino Y 800 euros Está bien, pero 800 euros Con lo cual Yo ahora mismo no puedo O sea 700 tampoco Ahora mismo se me queda fuera Del escaparate A ver si la vende la Windows Store Algún día Y la podemos pillar Con punto de reward Pero que no hacía falta Que me enseñaran nada más Ya Ya sabía cómo era O sea Si pillo el jodido clipping Este Nada, tío No pillo ni un clipping Tendría que cambiar el coche Derrape un poquito más Otras ruedas Puntos drift Siguiente desafío ¿Me tapa ya? ¿Me sigue tapando el motor del coche? ¿O le quito un poquito más el sonido? Es un ní uno Ni uno solo de clipping Es que a lo mejor Tenemos que dar toda la vuelta Que no Cuando dicen lo de clipping Es que no sé qué se refiere Pero me imagino Que a lo mejor Es dar toda la vuelta Al bidón Dan la vuelta Otro bidón Dan la vuelta Vamos a ver Tiene toda pinta ¿No? Es que está mal puesta Esa rotación Si te lo he dicho Que la pongan un poco más Fuera No la pongan tan cerrada No me hacen caso ¿Qué ha pasado? Hemos hecho Hemos hecho un clipping Uno de ellos Si que lo hemos hecho Me da igual Me da igual A mí me vale A mí me vale Aquí hay que hacer Todo en la vuelta Y un Un rondo De estos en medio Bueno, en medio Casi al salir ¿Qué tal ¿Qué tal, Aitite? Te cuentas Ya estamos Ya estamos quejándonos De que no No he hecho las cosas bien Otra Zona de clipping fallida Claro No voy a ir derrapando No voy a derrapando ¡Qué ruina! ¡Qué ruina todo! Es que... Claro Y encima me pone fallida Joder, qué ruina tío No es lo mío, eh No es lo mío... Por lo menos en videojuegos tío Lo hago en la vida real a lo mejor Involuntariamente O de manera mecánica Lo sacas Yo cuando estaba en la construcción Estábamos con un barro lloviendo Pues tío, de forma natural Vas tranquilamente Pero aquí es flipante tío Qué mal tío Voy a arrepiarte otra vez Claro No sé, he intentado otra cámara A ver No sé No sé Si No sé también puede ser la pieza que tengamos del coche que no tenga suficiente motor no es que vaya a mejorar esto mucho todavía sigue estando alto el sonido de motor, joder, por si le he bajado ya la mitad si es que se va de madre, fijaros en las ruedas delanteras, se va de madre totalmente, a lo mejor es por la sensibilidad del stick también el culo ha llegado me vuelvo, me vuelvo al garaje yo que se, igual que soy más malo que el copón también puede ser eso está bien está bien yo imagino que mejorando el coche los desafíos del garaje me gustan más, sinceramente mejorando el coche lo suficiente con las ruedas adecuadas, las piezas adecuadas y cogiendo el truco terminarás haciéndolo si no, los videojuegos hacen drift es es horrible, tío es horrible y en el Forza, como no vayas con el coche adecuado, más pero en la vida real, bueno, es que en la vida real no te da tiempo hacerlo lo único, lo parecido, lo más parecido que he hecho ha sido en el barro ojo, en el barro pero sin querer sin querer y con un coche 4x4 que vas un poco contravolanteando bien y tal lo llevas no haciendo drift es contravolanteando y yendo por donde tiene que ir o sea en fin coche lo tenemos motor lo tenemos esto tubos del colector de admisión pues eso lo que hay que cambiar ese es el de escape pues el de admisión ehm si, pero son los tubos del colector de admisión los que hay que cambiar es que ya estamos, tío habrá que desmontar eso primero no ayuda nada que cada vez que vaya a mirar esto me cambie la cámara, eh colecto la admisión ehm venga va vamos a desmontarlo, tío a que no me deja desmontarlo ¿por qué? porque primero tengo que quitarle el filtro a ver, eh vamos a dejarlo aquí que no se nos vaya, eh y antes tengo que joder colecto la admisión los ahí la rampa de inyección no, si voy a tener que desmontar medio motor ahí al suelo tío, y los tubos del colector de admisión ah, ya la hemos liado ya la hemos liado ah, pues no, mira no la hemos liado estoy flipando montar pieza no, no, si ahora ahí creo que y ya está no faltan piezas no, o sea, aquí poniendo eso esto lo podemos quitar no hay una forma de guardar esto en el almacén automáticamente a ver, mira si es que, tío donde vamos dejando todas las piezas se van quedando vaya tela bueno, filtro filtro vale poco ahí hay vale hostia, de verdad igual hay que cambiar el capó, tío si no, 800 pavos, tío 800 pavos no, no, no pues si nos entra sí que nos entra tú mira está preparada ya la pieza está preparada la pieza comprueba el rendimiento o sea, en el dinamómetro si ya está si está aquí venga otros 15 caballos le hemos ganado dos horas de batería en modo rendimiento o como o en modo sí o sea ¿en serio dos horas de batería? la Asus Rock ¿qué tal ver? dos horas de batería nada más qué bajona, tío alabado sea el señor Mazda vamos al os ha molado mira os ha molado la palanca de cambio la palanca de freno de mano azul que le he instalado dos horas, tío qué bajona 800 pavos y dos horas, tío qué bajona qué bajona estoy por quitarlo un guardabarros para ver si vamos dejarlo más chulo bueno, ya tenemos el desafío vamos a cobrarlo este ya son este ya es ojo, eh motor L4 que lo tenemos este ya son muchas más cosas, eh colector de escape turbo tubo de escape turbo válvula de carga de recirculación hostia, 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 hostia este se queda que instalar este a mí no ya no me ves ya bajona total, eh bueno yo lo siento mucho pero no qué bajón, tío y ¿por qué no me deja sacar el colector de escape? tengo que primero quitarle esto otro, ¿no? me está costando, eh me está costando acceder al a la pieza yo sé que lo voy a tener que lo voy a tener que mover esto lo voy a tener que mover el coche al a la llegador a mí de momento me entretiene más esto que las carreras contra las vallas esa que estamos haciendo vale la junta del colector de escape creo que con esto con esto sí que podemos sacar ya el colector ahora por aquí va a estar complicado, eh mira, 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 sí, sí no lo deja, no lo deja ala aprim morcilla aquí te dejo y el otro estaba genial y ahora la junta el escape yo creo que se pueda poner no creo que se pueda poner esto ¿ves como no se puede poner ahora? con lo cual el tío el tubo de escape ¿qué pasa? que va sale ahora por arriba todo esto no hombre no puede ser, tío todo este escape ¿en serio me estás diciendo que todo el tubo de escape este ahora me sobrará? no, porque me faltará claro, me faltará la pieza acorde al tema también claro colector de escape turbo y tubo de escape turbo efectivamente ahora sí pero sale sí no, espérate lo engancha y ahora sí que le tenemos que poner la junta de la trócola esa válvula de carga de recirculación con lo cual esto va también ahora sí mira, mira, mira mira cómo va ahí vamos a bajarlo válvula de escape me imagino que era enganchada aquí aquí va algo hostia ahora sí que nos va a tocar hacerle la modificación al tubo de escape válvula de descarga de recirculación este este es el que va aquí arriba sí, pero ¿y luego qué? no, no nos falta uno más nos falta aquí el turbo cargador turbocharger turbo cargador de tipo 1 madre mía ahí va justo hombre sale sale hacia abajo no sale sale hacia arriba así que con lo cual todavía hay esperanzas todavía hay esperanzas vamos a ver tubo para el filtro de aire ¿en serio turbo? tubo para el filtro de aire turbo correcto madre mía la modificación tú con lector de admisión estándar pero ese ya la tenemos ¿no? el corrector de admisión estándar creo que lo tenemos vamos sí sí, sí lo tenemos pero creo que lo tenemos vamos Entonces, ¿qué pasa? Ah, vale, porque hemos cambiado antes el turbo, tío Vale, 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 vale Es que antes le hemos metido esta modificación Y ahora hay que quitársela La virgen, tío Vale, vale, vale Ya decía yo, digo No entiendo Claro que lo tenemos Pero que lo hemos cambiado Menos mal que la pillé ahora La habíamos dejado puesto en la estantería Por aquí Y ahora la habrá pillado No sé si la... Mira, si está aquí ¿Cuántas? ¿Cuántos me vais a cobrar? ¿Cuántos me vais a cobrar? Espero que haya un botón de limpiar taller Directamente Dios, 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 Dios Rampa de inyección funcional Sí, esa es la que tengo No voy a coger ninguno más Que es esta de aquí A ver Correcto Tuvo de sistema de alivio de presión Tipo 1 Este va Ahí Y ahí va enganchado Justo aquí va enganchado Algo para el radiador Este radiador ya no lo vale Ya lo verás Válvula de descarga atmosférica Un radiador de emisión de aire mediano Pues menos mal que en mediano Hostia, pues espérate Que sí se coloca, eh O sea, él lleva a parte Del otro A ver, mira Tengo unos vecinos A ver si se matan de una vez Ay Espectacular Siempre Joder, macho Está Está complicado, eh Se puede poner Le he visto que se ha llegado a poner Le podemos hacer la trampa Pero A ver si lo puedo hacer desde abajo Ahí estás ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ni loquito Tuvo alrededor de emisión de aire derecho Joder Sí, ahora falta los dos El izquierdo y el derecho Seguro Madre mía Sí, no, no, no No me O sea, flipa Lleva este Y luego lleva este otro Ya está Instala una pieza De la siguiente lista Filtro de aire Estándar Funcional Tipo 1 Tipo 2 Estos Estos dos Estos dos los tengo por ahí Dando vueltas Venga, va Vamos a pillar este Los tenía por ahí Dando vueltas Espérate Que se puede colocar Desde aquí Ahí estamos Filtro de aire Tuning Y comproba el rendimiento Genial Todo muy bien Todo ok Todo correcto Ya no voy a instalar más cosas Cerramos, capó Podemos hacer alguna prueba De carreras Pero Ya veo Por dónde ha llegado la gente Jugando, eh Empiezo a ver Dónde se quedan Hay Hay que ver Mira Me ha cuadrado Me ha cuadrado La puntuación Me ha cuadrado 835 Bueno Si No es un coche de serie No es un coche de serie Desde luego Divito pocho No le podemos quitar La capota Ahí pone Descapotable Pero No se la puedo quitar Pero no se la puedo quitar Yo creo Porque está aquí Bueno Está chulo Oye Mira Las barras Que lleva aquí Y todo ¿Sabes? De Antivuelco O estabilizadoras Serán estabilizadoras Para derrapar ahí a tope Muy bien ¿Qué tal? Suildina Muchas gracias No sé qué hacer, eh No sé qué hacer Si pegar una Depósito funcional O sea A mí me han llevado El depósito, tío Venga Vamos a hacer un desafío Pero me Qué risa Se me va a entrar A ver Bacaremos el volumen Ahora me dan Otros 29 puntos Me hace gracia Porque ahora Es petardea Quería haber yo pillado Bien Con el morro Bien pegadito Aquí No, tío Esto se va Esto se va De madre igual Pero aún así He sacado 1.000 puntos Creo que tenía Bastante Menos Son 3.000 Los que hay que sacar Me voy Me voy aquí Es que no No hay forma Tengo que cambiarle la sensibilidad al volante Al pad Que me diga Mira Voy a cambiarle El ajuste Porque si os fijáis En la cámara Sueltas Mira Desde que sueltas ¿Ves? Hasta que vuelve al centro Pasa un ratete Ahí Pero es que luego De izquierda A derecha Tú fíjate Tú fíjate Si se le va Voy a cambiarle La sensibilidad Ahora se puede jugar Con volante No sé si es mejor O Sabes Asistente No Era en general Menos mal El asistente de conducción Igual lo tengo que quitar No sé 25% Le ponemos Un 50% Venga El asistente No, sigue volviendo lentísimo Tío, esto No, no le pillo Es que no le pillo nada Viene ahí abajo el inclinómetro este Y no me termina de convencer nada El inclinómetro ese A ver, ajuste de la cámara Voy a ponerla más cerca Es como venía por defecto Pero aún así, ¿eh? No, no, no Me ha ido el tiempo ya Es que también hay que tener en cuenta Que esto es un port de... Posiblemente de PC Si tiene controles destinados a volante Siempre es simular todas las cosas, tío Pero joder No, no es mi mejor intento, ¿eh? Ni amateur, ni profesional Una pregunta más te queda A ver Por hacer Más de dos respuestas No te puedo dar al día Que luego tú Te das la mano y pillas el codo, macho Todo el día 40 preguntas, tío No puede ser, tío Bueno Me gusta más el tema de los mecánicos Debería tener un poquito de... Modo automático también esto Los otros juegos de Car Mechanic Simulator Que al final son esto A ver Albert, a ti te gustaría Te lo dije el otro día Te digo una pregunta que te hice No me la contestaste Imagínate Te gustaría que todos los días Te preguntaran 34, 35 veces cosas Todos los días Pi-pam, 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 pi-pam Pues eso Que si te gustaría Que te hicieran un interrogatorio Cada vez que vienes de casa Es que ni mi parienta, ¿eh? Me ha hecho a mí esos interrogatorios Y yo sé que lo haces Con buena intención, hombre Pero Vale, ¿no? Un poquito Nada, tío No me sale No me sale con este coche, tío Voy a probar Voy a probar otro tipo de desafíos Es un Mazda Yo creo que es peor, tío La configuración que lo he metido Y espérate Porque luego Si le quieres cambiar Tienes que desmontarlo todo, ¿eh? Le tienes que desmontar todo Voy a cambiar de desafío De todas maneras Fíjate Estos son 10.000 créditos Y este Este no entiendo Por qué no lo dan Este creo que es Porque no llego La velocidad suficiente A ver si ahora ¿Ves? Te pone Premio de oro Hemos sacado El premio de oro No sé, tío Puede ser Yo es que Tienes que andar tirando El fenómeno Pero Es lo que te digo Es que Yo no tengo las sensaciones Para nada, tío De que esté tirando De que deje de tirar Ahora sí me lo ha marcado Con oro Tú en un coche real Enseguida ves Si te vas Con el volante Sientes que empiezas A perder la adherencia, ¿no? Y ya controlas, tío Vas Le das un poquito más De hacer oro Es que es muy complicado, tío Emularlo en un juego, tío Como esto Aquí hay que dar toda la vuelta Me parece que la he hecho al revés Y luego sales aquí Zona de clipping Es la que La que me ha fallado Que tengo que dar toda la vuelta Entera ahí Zona de clipping fallida Premio de plata Claro, es que No estoy pisando Las líneas esas Que es lo que se queja al juego Muy complicado, tío Ahí lo hemos hecho bien Si hubiéramos Si hubiéramos Escapado por aquí Bueno, mira Mirándolo bien Poco a poco Tendré La fuerza suficiente Con el coche Para arrastrar todo Arrastrar El tubo Las vallas O sea que Al final No me estorbarán Pues nada Pati La perra gorda Que no hemos hecho El clipping bien Venga, hombre Dice que no Y ya no se que más Tío Hacer Ya no se que más Hacer Me han faltado Muy poquitos puntos Para llegar Al ron Mola los cuesco Que va soltando Plá, plá, plá Plá, plá Flá, plá Atlántica Mola la perra Mola la perra Plá, plá 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 Flá plá Blá plá ¡Pack! 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 ¡Temidoro! ¡Temidoro! ¡Por fin! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡El Sekiro de los Drifts! Este es el Sekiro del Drift, ¿eh? ¡Qué locura, tío! Aquí lo voy a dejar. No vaya a ser que me descuadre la puntuación otra vez. Este es elok Gracias por verla. Gracias.